Estoy enamorado de mi hijo y la verdad es que ahora aprovechando mucho este tiempo que tengo para poder estar con él, que luego la temporada pues tengo que distanciarme bastante y también se pasa mal porque uno no está, así que ahora mismo aprovechando al máximo. Comparto obligaciones pero la de preparar la papilla no es mi fuerte, entonces yo prefiero cambiar el pañal y oye, dormirle, cosas de esas. ¿Tenemos ya fecha concreta para el bautizo todavía? No, porque bueno pues al principio por mi calendario taurino no teníamos fecha y ahora por el calendario profesional de Eva tampoco la tenemos, entonces bueno que queremos que sea en ronda así que habrá que esperar a que haga un poquito de mejor tiempo para poder disfrutar del día, así que hasta el año que viene de momento nada. A lo mejor el tener un hijo ahora y también quizá Eva te lo pide un poquito más, que ya acortes un poquito esa carrera. No, Eva no me lo pide nada, Eva es consciente de que es una decisión muy personal y es una decisión que tengo que tomar yo. Obviamente el tener un hijo también influye en la decisión pero no hay nada concreto y nada único, yo creo que es una decisión que se toma por varias cosas y llegado el momento pues tomaré la decisión y bueno y seguiré con mi vida, esto no se queda aquí, mi vida no empezó con el mundo del toro y desde luego no acabará con el mundo del toro. Una profesión de mucho esfuerzo, mucho sacrificio, mucho riesgo y bueno cada vez a uno pues le cuesta más estar dispuesto a todo eso. Pero bueno, de momento estoy, este año que viene 2019 se presenta un año importante para mí, un año que me hace mucha ilusión, tengo muchas expectativas y bueno ya veremos, quién sabe. Gracias. 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 Gracias.